Ya, mi canción de despecho Dudas entre lo cierto y lo incierto Cuando lloran los poetas Hey yo, mi hermano rapsista Así lloran los poetas Y yo oye el eco de mi voz responde Cállate ya, duérmete ya ¿Cuál es tu problema? Cuéntaselo a la luna que ya todo lo observa No brillan las estrellas, lloran los poetas Y yo oye el eco de mi voz responde Cállate ya, duérmete ya ¿Cuál es tu problema? Cuéntaselo a la luna que ya todo lo observa No brillan las estrellas, lloran los poetas Me estoy volando alto, no tengo miedo Si me caigo me levanto y comienzo de nuevo Con veintitantos soy yo un perro viejo en esto Sigo caminando, no me detengo Tengo miles de recuerdos, miles de pensamientos Pasa el tiempo, me estoy haciendo viejo Mientras muero poco a poco entre ritmos y líneas de textos Pocas veces miento Créeme si digo chica que te quiero Es porque te quiero Siénteme que yo te siento Siénteme que yo te siento Sola del corazón, almohadas guardan secretos Sopla fuerte el viento y me pregunto que se yo Si solo soy yo, luchando por mis sueños Por los míos, que los juro que los cuento con los dedos Verdades escritas en mi cuaderno viejo Grito y el eco de mi voz responde Cállate ya, duérmete ya ¿Cuál es tu problema? Cuéntaselo a la luna que ya todo lo observa No brillan las estrellas, lloran los poetas Grito y el eco de mi voz responde Cállate ya, duérmete ya ¿Cuál es tu problema? Cuéntaselo a la luna que ya todo lo observa No brillan las estrellas, lloran los poetas Lloran los poetas Lloran los poetas Lloran los poetas Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, 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 yo Le pregunté a la luna sobre nuestro amor y dijo Casi tocaron las estrellas, ahora no son más que desperdicios ¿Cómo fue que se acabó? ¿Cuándo fue que terminó? ¿En qué momento fueron una persona más? Y se echaron de menos Y no pusieron frenos Y los lugares significativos fueron habitados por el olvido El ver no fue prohibido Escribirnos un castigo Eran el mundo contra el mundo Y yo peleando por andar contigo Las penas ahora pesan más de lo que imaginé Me convertí en doctor amor y te curé cuando te encontré Mi estado fue tan puro que me escurro en estos charcos Y es lo único que queda Amarte mientras pueda Nunca supe fue el final Tu cara válida y despidiéndome Cada cosa fue por tanto y cuando yo te amé Ve riéndote la pena constante de mi sacrificio Tus palabras el mayor de mis prejuicios Te quiero tanto que el tonto tiempo intenta separarme otra vez Sabes que seguirás en mi estés o no estés Nada es para siempre pero los dos juntos tal vez Todo fue tan real miras para atrás Y sé que me crees que fuimos y somos todo lo que quisimos Que dimos todo lo que ahora como recuerdo compartimos Que vimos deshacer todo lo que construimos Seguimos deseándonos ser lo que fuimos Grito y el eco de mi voz responde Cállate ya, duérmete ya ¿Cuál es tu problema? Cuéntaselo a la luna que ya todo lo observa No brillan las estrellas, lloran los poetas Grito y el eco de mi voz responde Cállate ya, duérmete ya ¿Cuál es tu problema? Cuéntaselo a la luna que ya todo lo observa No brillan las estrellas, lloran los poetas Yeah, lloran los poetas